Amigos, bienvenidos a Morcito Corazón. Con serenata y todo. Con serenata y todo. ¿No has visto que Morcito Corazón trae muchas cartas conflictivas? Muchas cartas que de verdad lamentamos que la gente esté pasando por esas situaciones. Sí, pero vamos a recibir buenas noticias y esperamos que sea de mucho consejo de ayuda cuando tenemos, por supuesto, a nuestros especialistas. ¿Quién nos escribe? Exacto, hoy nos escribe Juan José desde la Victoria, Aragua. Dice lo siguiente. A ver. No me considero un mujeriego. Sin embargo, al menos cinco de mis últimas relaciones han sido con mujeres que ya están en otras relaciones. No sé por qué me atraen las mujeres con pareja. Uno de mis mejores amigos me ha dicho que es porque tengo problemas de compromiso. Su teoría es que si una mujer no está disponible, ella se vuelve más atractiva para mí al instante. Porque en el fondo sé que la relación no va a ninguna parte. Fui a un terapeuta hace tiempo. Me dijo que todo se reduce a mi inseguridad y a la necesidad de reafirmación de mi valor. Sinceramente, creo que las películas de amor me han deformado la mente. Y sufro por no poder ser fiel a mis parejas. ¡Wow! Creo firmemente en la idea de que un romance de verdad puede superar todos los obstáculos. La historia del felices para siempre. ¡Qué intensidad, Juan! O sea, realmente está dentro de un conflicto bastante curioso. Porque primero le atraen las mujeres que ya tienen un compromiso. Esto está complicado. Segundo, cuando está dentro de una relación que quizás no tenga estas características, le cuesta serle fiel. Realmente esta persona está pasando por un sufrimiento. Sí, lo está sufriendo. Entonces quiere decir que los infieles o los que son infieles también lo sufren. Porque es que se vuelve todo como algo patológico, se podría decir. No lo sé. Eso lo vamos a aclarar con nuestra psicóloga. Pero vamos a ver la encuesta. ¿Qué opina usted en la calle? Vamos a ver. ¿Qué tan común puede ser? El infiel cree que se la sabe toda, pero algún día le llega un momento en el que va a pagar lo que hizo. El que es infiel es una persona que está vacía, es una persona que lamentándolo mucho es carente de muchísimas emociones y lo expresa de otra manera. El que es infiel no sufre porque es el que se está divirtiendo, obviamente. La persona que es infiel es porque no está segura de sí misma ni lo que quiere. José Andrés, yo me vine para acá para estar cerquitita de ti porque además ahora mismo vamos a tener a la especialista María José Castillo. María Elisa. María Elisa. María Elisa Castillo. María Elisa que además, Mari, tú acabas de escuchar a la gente en la calle. Están divididos los resultados, ¿no? El infiel sufre, el infiel no sufre. Bienvenida. Gracias. Mira, hay formas diferentes de infidelidad y eso va a implicar que haya o no haya sufrimiento en el infiel. Ahora, en la carta específicamente que ustedes leyeron, sufre el que está acompañando a la infiel en este caso. Él decide tener estas relaciones con mujeres que él ya sabe que están en una relación. La pregunta sería, ¿ellas sufren? No lo sabemos. Depende de la historia. Ahora, él está en sufrimiento, por lo que parece decir. Claro, pero ¿cómo no va a estar en sufrimiento? Si sabe también. Pero yo creo que sí es un tema del miedo al compromiso. No sé cómo lo miras tú. Porque que te atraiga de inmediato una persona que sabes que está ya comprometida, porque sabes que no va a haber un felices para siempre con esa persona, y te estás viviendo esa etapa de la efervescencia. ¿Puedes hablarme de eso? De la etapa de la efervescencia, que es lo que él más disfruta, porque si te pones a ver, son cinco relaciones que él disfruta porque no va a pasar más nada. Y ellas están comprometidas. Y además quiero agregarle que también hay cierta adrenalina, ¿no? Dentro de esa relación, de que la pareja de esas novias, pues no los encuentren. Háblame de esta patología. Sí, todo el proceso de establecer un compromiso y una relación de pareja pasa por una fase inicial, que es el enamoramiento. Y en ese enamoramiento, esa efervescencia que tú mencionabas, primero que mostramos lo mejor de nosotros inevitablemente, es una fase donde no hay mayores discusiones, las complicaciones se resuelven facilito, porque yo estoy en plan de complacerte, de conocerte. Y obviamente hay como este romanticismo propio de esa primera etapa, que no es lo que va a necesitar luego una relación de compromiso a largo plazo, donde vamos a tener diferencias porque somos personas distintas, donde vamos a enfrentar retos de la cotidianidad, de la vida, de la relación de pareja propiamente. Entonces hay toda esta efervescencia y trascender ese espacio y atreverme a mostrar quién soy totalmente y que la otra persona que está conmigo vea otras cosas de mí no es sencillo y parece que a esta persona le cuesta pasar ese momento. Y si a más le sumamos la adrenalina de los encuentros furtivos, que hacen que te vas a encontrar con esta persona, tienes tres horas para estar con esta persona, no te vas a poner a discutir, no te vas a poner a arreglar la vida, vas a disfrutar intensamente. ¿Cómo consigues eso? Es una relación con más tiempo de compartir, a más largo plazo, con los desafíos de la cotidianidad. No te tienes que preguntar, ¿llegó el agua? ¿No llegó el agua? ¿Se fue la luz? Tú no estás pendiente de nada de eso. Pero son cosas de la vida misma que soltero también vas a vivir, Juan José. Creo que, bueno, partiendo de la psicóloga, la recomendación es que sí, busques ayuda profesional, que puedas hablar realmente lo que sientes, pero antes de despedir este segmento, porque ya estamos corticos de tiempo, quería que me respondieras una pregunta, en base a los casos que has recibido en tus consultas, ¿sufre el que hace la infidelidad? Bueno, por supuesto, depende, pero sí hay casos donde la persona sufre y sufre mucho, siente culpa, se siente mal, se encuentra en una circunstancia en la que es difícil tomar una decisión, normalmente tiene que poner cosas en la balanza y no es tan obvio. No el que es infiel, continuamente, no el que es infiel. El bochinchero, el infiel, eso. Exactamente, el mujeriego o la mujer que no entra en compromiso. ¿El que realmente puede ser patológica? En un sentido, sí, claro. ¿Qué tal? En términos de la necesidad de encontrarse en esa circunstancia una y otra vez. Bueno, caballero. En relaciones de tres, porque no sé mantener relaciones de dos. Atención, damas y caballeros, porque las mujeres también son infieles. Si usted está pasando por una situación como esta y no sabe cómo manejar esas emociones, de buscar en diferentes parejas, cosas, pues, acuda a un especialista para que pueda encontrar la solución, porque el daño puede ser irremediable. Gracias por acompañarnos. Gracias por tus consejos. Juan José y a todos los Juan José que nos están viendo ahora mismo, gracias por compartir tu historia. Estoy seguro que ha sido de mucha ayuda y espero que estos consejos permitan que tu visión se abra muchísimo más y puedas comprender lo que vives ahora mismo. Gracias.